Hola y bienvenidos un día más al canal Bueno pues hoy vengo a contaros que me he comprado la máquina etiquetadora de Artemio, esta de aquí Y la verdad que cuando me planteé el comprarme una etiquetadora Pues primero busqué por YouTube, por Internet, pues las opiniones que tenía la gente Yo tenía en mente comprar una etiquetadora de las que dejan como relieve, como la típica Dimo Pero buscando opiniones pues la gente se quejaba de que estaba muy dura y que les costaba un poquito Entonces pues vi la alternativa de Artemio Y digo bueno pues voy a probar a ver cómo funciona Y nada, pues también me compré estos rollitos de distintos colores Que la verdad es una cosa que me gustó mucho de esta maquinita Y es que tiene pues varios packs así con rollitos de varios colores, de un montón de colores Así que pues ya está, voy a abrirla y voy a investigarla un poquito y ahora os cuento a ver qué me parece Bueno pues ya la he estado utilizando un poco y voy a contaros pues lo que he aprendido, lo que me ha parecido y tal Esta sería la maquinita que como podéis ver trae una rueda de letras mayúsculas y numeritos Y aparte incluye otra que es de minúsculas que se puede cambiar y ya pues en función de gusto de cada uno Entonces incluye también un pequeño manual de instrucciones que aunque solo viene en francés y en inglés Pero se entiende bastante bien porque es una maquina muy fácil de usar Y como viene con dibujitos pues no hay problema en entenderlo Entonces, lo primero que nos cuenta es que para cambiar el rollo de papel sería con esta palanquita de aquí Que simplemente es presionar hacia afuera ¿Veis? Y aquí incluye el papel Que la máquina esta ya de por sí incluye un rollo de color negro Que en principio a mí es el que más me gustaba, el que yo iba buscando Pero bueno, la verdad que estos colores de aquí que ya os enseñé antes También tienen buena pinta así que ya los probaremos, a ver Y nada, pues se introduce por aquí el principio del papel hasta que sobresalga un poquito Y nada, muy fácil A ver Vale, luego nos explica cómo cambiar la ruedecita esta Que también sería muy fácil Y hay una palanquita que se ve aquí Que dice press Pues igual sería presionar hacia arriba Y ya pues sería extraerla Esto pues primero tendríamos que sacarle el papel ¿Veis? Porque va justo por el medio Pero bueno, cambiamos la rueda y otra vez le introducimos el papel Y ya está Bueno, y ahora pues vamos a escribir alguna palabrita Que también es bastante fácil con la ruedecita esta de aquí ¿Veis? Pues vamos girando hasta seleccionar Aquí en esta pestañita la letra que queremos Entonces pues vamos a poner hola, por ejemplo Seleccionamos la H Y con esta palanca de aquí apretamos Y ya se ha grabado Buscamos la O Igual La L Y la A Y cuando ya hemos terminado la palabra Para cortar el papel Veis que tiene como un icono de unas tijeras Ese de ahí Pues le presionamos Y nos corta el papel ¿Veis? Y así ha quedado La verdad que me ha resultado muy fácil de utilizar Muy cómoda, muy manejera Y el resultado es justo el que yo me esperaba Así que voy a investigar Ahora ponerle otro papel y ahora os cuento Voy a cambiar el papel con vosotros para que veáis como sería Entonces levantamos por aquí Y para retirarlo pues simplemente con cuidadito ¿Veis? Que sale muy fácil Además me he dado cuenta que los rollos vienen con este tipo de soporte ¿Veis? Vienen todos igual Así que Pues nada Me fijo un poquito en este como estaba ¿Veis? Que sería pues en esta postura El piquito este así hacia arriba Y el papel sale por aquí Por este huequecillo Y nada Pues simplemente ¿Veis? Que tiene como una flechita ahí Que indica que por ahí es donde encajaría el papel ¿Veis? Lo introducimos ¿Veis? Hasta que lo veamos que ya aparece por aquí Que aunque aparezca un poquito Es suficiente Y ya lo tendríamos puesto Así que ahora pues vamos a escribir una palabrita A ver como queda Vamos a escribir la palabra magia Porque ayer estuve haciendo un tag Y me faltó justo pues ponerle una palabrita Y le voy a poner esta ¿Veis? Y sigo haciendo igual que antes Letra por letra Y cuando he terminado Pues me voy a las tijeritas Y corto Y listo Ya lo tendríamos No me digáis que no ha quedado chulo Además yo pensaba que el cambio de rollo de papel Iba a ser Pues un poco fastidioso Pero la verdad que no Al venir en este soporte Se puede guardar muy fácilmente Y no se estropea Así que Estoy bastante contenta con la maquinita Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Que os parece Si ya la tenéis Esta máquina O tenéis cualquier otra Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós